para el tratamiento de la diabetes. Vamos a hablar. Ok, ok. Regresamos aquí a Encuentro 920. Soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, a través de YouTube. Mi canal solamente anota en YouTube, en el buscador, Dr. Antonio Chávez. Miren, vamos a la contestación para el control de la diabetes, ¿ok? ¿Tenemos tratamiento para el control? Lo tenemos, señora, lo tenemos. Mire, si usted es diabético o diabética y se siente cansada, agotada, débil, miren, es porque está mal controlada de la diabetes. Los niveles de azúcar suben tanto, tanto, tanto. Pero tiene muchísima sangre adentro de la sangre. Digo, tiene muchísima azúcar adentro de la sangre, pero la sangre no se mete al interior de las células musculares. Por eso es que hay cansancio y agotamiento de todo el cuerpo. Los músculos se cansan. Por eso es que los señores tienen ese cansancio, esa falta de fuerza en las piernas, porque el azúcar no penetra al interior del músculo. Del músculo. Entonces, yo les recomiendo que tomen mis tabletas Diabetol. Diabetol. Son cápsulas de, o sea, es un puesto que lleva Sabila en el París o Conosle, y se toman dos antes del desayuno, dos antes de la comida y dos antes de la cena. Que tomen mis tabletas también de, tabletas GL. GL se toman dos después de comer y dos después de cenar. Y para ese agotamiento físico, no hay nada mejor que mi producto Moringa, marca Dr. Antonio Chávez. El día de ayer vino un testimonio, porque obsequiamos un producto llamado un frasco de Moringa. Y nos comentaba la pareja, los esposos, que su mamá, Doña Julia, un saludo a Doña Julia, porque ya nos escucha todos los días y ve los videos en YouTube, nos comenta que desde que empezó a tomar la Moringa, ya lo dijo claramente su nuera, que empezó a trabajar y a hacer el aseo y a hacer lo que no había hecho en muchos meses, ¿no? Y ellos están muy contentos porque el Moringa le dio esa falta de energía que ella sentía a pesar de estar tomando sus fármacos para el azúcar. Moringa es un producto naturista, marca Dr. Antonio Chávez. Viene en forma de capletas. Cada capleta equivale a un gramo. Te tomas una en la mañana, otra con la comida del mediodía. Y debe de tener mi fotografía. Marca Dr. Antonio Chávez. Costo 400 pesos. Y te alcanza para dos meses y medio hasta tres meses. De venta solo en mis tiendas naturistas. Recuerden, acá en Puebla estamos consultando hoy viernes, mañana sábado. También el día domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde vamos a estar consultando con Padre Nacho, la doctora Susi, su servidor, el doctor Chávez. Mi teléfono 248-8893. Y también nuestra dirección. Tú vas a llegar a la Capu. Sales al Boulevard Norte. Caminas, pasa Lafayuca, luego pasas Plaza Los Galles y donde veas Farmacia del Ahorro, ahí hay una pequeña plaza comercial. Tú vas a meterte y vas a encontrarnos de lunes a sábado de las 11 de la mañana a las 5 y media de la tarde. Y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, ahora haremos otro remedio floral de Bach para esos nervios, compadre Nacho. Hombre, para esos nervios. Otra flor de Bach. Estrella de Belén es una esencia floral que te ayuda para cuando tú necesitas paz interior, relajación. Te va a ayudar mucho cuando tienes ese tipo de irritabilidad, de esa manifestación de coraje. A veces tenemos coraje por todo y por nada, como bien dice el doctor Chávez. Entonces, la estrella de Belén es otro de los remedios que tú puedes aplicar 4 gotas de ojo de la lengua y las consigues con nosotros. Se llama Star of Bethlehem, estrella de Belén o leche de... Leche de gallina. Leche de gallina. Leche de gallina o estrella de Belén. Pero nosotros la tenemos con el nombre de estrella de Belén. Estrella de Belén. Cuatro gotas debajo de la lengua cada dos horas por dos o tres meses. Además de esto, tenemos también que tratar el sistema nervioso. Y para ello, pues, tenemos nuestras gotas de lúpulo e índigo. Digo, perdón, perdón, hipomoea, hipomoea, hipomoea y lúpulo. ¿Cómo se toman los extractos? Se toman a razón de 30 gotitas diluidas en té jugo o agua natural de preferencia, tres veces al día. 30 gotitas. Ok. Vamos a contestar un mensaje. ¿Me puede mandar el nombre del producto que mencionó para los nervios, la ansiedad y contractura de los hombros, dolor de cabeza? Sí, mire, en primer lugar se va a comprar mi crema de flores de vac. Crema de flores de vac. Con la crema de flores de vac se va a dar masajes suavemente a nivel del cráneo, principalmente en lo que es la nuca. Luego, arriba de las orejas y todo ese trayecto. Donde sienta una especie de nudos o cuerdas, ahí tiene que presionar vigorosamente. Lo hace dos o tres veces al día. La crema debe estar bien fría, pero rápidamente se le quitan los dolores. Para los hombros es la crema de chile o crema de capsaicina. El costo es de 100 pesos. Se compra solamente conmigo, capsicum metisticum, crema de chile, crema de capsaicina. Debe llevar en fotografía mi nombre. Y un producto naturista para los nervios, para la ansiedad, tabletas de cava-cava. Se toman dos con el desayuno, dos con la comida y dos con la cena. Y las flores de vac que dijo Ignacio, una se llama castaño blanco o white chestnut en inglés. Pero usted lo puede pedir como castaño blanco. Y el otro es Estrella de Belén. Se encuentra con nosotros. Recuerden, la próxima semana abrimos ya Cholula. Cholula de las pirámides. Nuestra nueva sucursal. Siete norte, número siete. Siete norte. Número siete. Ahí a unos cincuenta metros de donde está el cerezo. Y ahí atrás del mercado, atrás del mercado de Cholula, de Cholula de las pirámides. Ahora, ¿qué licuado es bueno para la cruda? Bueno, para la cruda, la cruda realidad. Le vamos a recomendar que en agua mineral debe de mezclar jugo de piña con jugo de mandarina. Jugo de piña con jugo de mandarina y agua mineral. ¿Ok? Y este, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué la cruda? Porque ya se está preparando, porque hoy es viernes social, compadre. Hoy es viernes social. Entonces ya comenzó, comenzó desde ayer. No, no, no. Ah, no, ya, ya se pasa, ya, no, ya. Además viene el día de namastar y de namastar. Bueno, ese día todo se a emborracharse. Ese día, desde ayer. ¿Ya empezaron? Ya empezaron. A ver, ¿qué día es hoy? Me voy a dar un licuado para que dé salido a un mente ahora. No, no, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate, que vamos a emitir. No, ya tenemos un nuevo extracto, ya lo estamos preparando, que es el extracto de chagapoli, chagalapoli. Chagalapoli. El extracto de chagalapoli, el chagalapoli es un fruto que se encuentra en lo que es la zona de los tuxlas. Pero es muy semejante al arándano, pero dentro de sus propiedades curativas o médicas, está que sirve como afrodisiaco. Afrodisiaco. El chagalapoli. Espéreme, espéreme. A ver, amigas, amigas y amigos. Si su marido ya no quiere, no es porque no te quiera o ande con otra, es porque no tiene ganas. No, 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 es porque no tiene ganas, punto. No, de que puede, puede. Cada quien sabe, cada bien quien sabe lo que tiene su marido, punto. De las señoras. No es que no quiera contigo, ni que ande con otra. No, quiere con otro, que es peor. No, no, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que no tiene ganas, no tiene líbido. Pues tenemos el extracto de chagalapoli, que aumenta la líbido, es afrodisiaco. No, pero ¿sabes qué? Se utiliza mucho para infecciones urinarias. También. Excelente para infecciones urinarias. Es unas guarapetas sabrosas. De chagalapoli. A ver, acuérdense que es para un mes, dentro de un mes. Y señores. No, menos en 15 días. Pues que el señor, ya, ya. Para el tiempo estarán secando. Ah, antes del 14. A ver. ¿Ya lo vamos a tener? Bendito sea Dios y la Virgen. ¿A quién? ¿La Yoyis? ¿La Yoyis? ¿A poco tiene la Yoyis? Bueno, pues es que lo estamos pensando, ¿no? O sea, buena onda. O sea, tenemos tantas cosas que darles. Tantos productos naturistas nuevos. Porque es la nueva generación. Así es. Nuestro nuevo grupo, nuestro nuevo equipo es de la nueva generación, como Star Trek. Star Trek y la nueva generación. La nueva generación. Pues sí, la nueva generación. Vamos, venga. Siempre innovando. Siempre innovando. Y vas a ver cómo en unos meses todo el mundo nos va a copiar la moringa y nos van a copiar el chagalapol. Pero venga, para las señoras que están en el proceso menopáusico y que no tienen ganas, les vamos a mandar. Que le compren su extracto de chagalapol y los señores. En serio, su moringa, la moringa, la moringa porque va a destapar en las arterias. ¡Claro! Y bueno, pues va a haber buena elección, que eso es lo que les gusta. No, no, pero yo me refiero a las señoras que por el proceso de la medicina y menopáusico. ¿Qué les cueste, no? Que les cueste. No, hombre, esto cada día se pone más interesante. Recuerda que estamos en el programa de la medicina y menopáusico 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 de la medicina. También de nuevo para Puebla y para el mundo. Así es de que pues recuerde que estamos aquí en cabina, el número telefónico es el 226-7188. Y recuerda pues te invito a que nos visites, el coste de consulta es únicamente 150 pesos. Trabajamos todos los días de lunes a sábado en un horario de 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. La consulta es de 12.30 a 5.30 de la tarde. Pero también los domingos también estamos consultando en Boulevard Norte, Boulevard Norte, ahí junto a Plaza de los Gallos, en el local J. Y además, pues visítame, tú voy a estar ahí en la tienda el día de hoy. Ahí en la tienda te voy a estar orientando, te voy a estar consultando en Boulevard Norte, Boulevard Norte. Y 36 poniente. Ahí me puedes marcar al 462-1798. Y el marco de al doctor Chávez a su número de celular, pero él personalmente te estará atendiendo. Márcale, mándale un mensaje de texto al 2225-47-2289. Y próximamente, ya la próxima semana estaremos en Cholula de las Pirámides, allá en la 7 Norte 7. 7 Norte 7, ahí a media calle del Cerezo, atrás del mercado municipal. Otro de los productos que tenemos para combatir el proceso del sistema nervioso o el problema nervioso es la famosa de sí. Un jugo para bajar el peso. Un jugo para bajar el peso. Nos acaban de informar, una señora está, pero angustiadísima, angustiadísima. Porque es una amiga que nos acaba de hablar el auditor, que quiere perder peso, que por favor urge algo, 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 un poco de vida. Ahorita se lo hablamos. Mire, primero, antes que nada, pues si puede acudir con nosotros, consiga con nosotros las tabletas ADG. Se van a tomar dos tabletas, dos veces aquí, antes del desayuno y antes de la comida. Además de esto, pues hay que tomar agua, hay que hacer un poquito de ejercicio. Yo los invito a correr conmigo todas las mañanas allá en el INE. Ya viste, ya las invito a las señoras, ya invito a las señoras. A las señoras y a los jóvenes, a las muchachas. Estoy compadre. A las mujeres hacer ejercicio conmigo. Yo los invito a la pizza todos los días a las 7 de la mañana, hoy a las 20 para las 7, ya estaba yo corriendo. Ya había yo terminado. No, no lo vi, yo no lo vi. Pero nosotros llegamos a comer con ella, Mari. Ah, bueno, ustedes llegan entonces a levantar y tomar agua de café. No, no, no. Cuando yo estoy corriendo a la pizza, pues yo invito a estar aquí, ¿qué hago de hacer? Conmigo, ¿qué va? ¿Qué hay de negocio? Además de esto, consigue con nosotros el extracto Libra. El extracto Libra lo vas a tomar a razón de 30 gotitas, 30 gotitas. Él divida, se me jugó agua tres veces al día. Vamos a un pequeño corte. Recuerda que estamos en el programa Medicina Naturista, en el estilo Doctor Antonio Chávez. Vamos a un corte y regresamos con más.